Hola y buenas, Imperio Geometa y feliz año 2018. Ante nada, espero que este año sea un buen año para todos vosotros. Bueno, bienvenidos a mi canal. Siento no haber dicho nada hasta ahora, no haber subido nada, pero no lo tuve tiempo. Estuve bastante ajetreado con temas míos, así que no puedo hacer nada. Pero bueno, voy a subir ahora un vídeo que es el de menta en caja, que consiste en tener 10 juguetes de slime comprados en los dispositivos de los juguetes de slime. Para conseguir este logro, simplemente tenemos que comprar 10 juguetes de slime en el dispositivo. No tienes por qué comprarlos todos seguidos uno detrás de otro. Puedes comprar un día uno, cerrar la aplicación y después cuando abráis de nuevo el juego, comprar otro. Como digo, no tiene por qué estar todos seguidos. Yo en ese caso pues ya tenía algunos, así que lo que tuve que hacer simplemente fue comprar los demás. Es algo muy sencillo, es un logro que a mí me parece muy sencillo para que sea un logro de plata. Pero si es de plata y podemos hacerlo, pues muchísimo mejor. O sea, más rápido tenemos el juego completado en relación a los logros. Y con esa información yo creo que ya sería lo suficiente para que podáis hacer todos este logro. No estoy seguro de si los juguetes que encontramos por el mundo, si sirven también. En ese caso pues creo que queda bastante claro que hay que comprar. Yo lo que hice, o sea, en todo caso he comprado los 10. O sea, no estoy seguro si se puede o no el tema de traer de otro sitio. Pero yo os aconsejo comprar los 10. O sea, al final no es algo que sea también muy caro. Así que se puede hacer perfectamente. Una vez que tengáis ya todos los juguetes, igual a ver a la gente que quiera comprar todos los juguetes. Si me compra a día de igual compra, no sé si son 16 o así. O sea, sí que compra todos los juguetes porque cada slime tiene un juguete propio. Pues si todo el mundo quiere comprarlo, pues yo os aconsejo a que tengan un slime en su corral. Y entonces que ponga un juguete con ese slime. O si no, pues que ponga como lo estoy poniendo. Que lo ponga por ahí. Y ya los slimes cuando salgan de su corral, porque no siempre están inquietos. Pues ya cuando se salgan, pues cogerán el juguete y empezarán a jugar con él. Porque es que son muy capullos. A mí muchas veces yo tengo un corral de booms y entonces explotan y pían los que están al lado. O si no, tengo los de griche y al explotar, o sea, al hacer esos giros, van a los que están al lado. Es que son muy capullos. Pero bueno, como habéis visto ya tengo el logro. Y os habéis visto que es algo súper sencillo. Al final me quedo aquí con unos cuantos juguetes y no los voy a tocar. Ahí se quedan. Así que nada, gente. Ya intentaré subir otro vídeo más tarde. No os prometo nada. Pero puede que tarde un poquillo en subir de nuevo vídeos. Porque como digo, estoy con temas... Estoy agitado con temas. Así que lo haré en cuanto pueda. Que tengáis un buen diseño y que os vaya todo bien.